No puedo creer en mi vida No puedo descubrir de que yo vivo en el día Que solo una disfruta no me toque Te emocionaba, otra no diga Provié en el rumba, te voy a todo Sigo vaciando, reparendo los días Por el fuego siguiendo Por el fuego siguiendo Te caiga agua para la secar Te volvió para hacer la abstenya En la biblioteca Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para la seca, con un buen patrillo en la licontera Venga, hay agua para 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 la licontera ¡Fuera! Robilando, fumando de huevos Siento vacilando, deparando los días ¡Fuera! 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 a la seca, dolor de batería, en la licorbea Tu boca de mi vida, tu sonido que yo vivo de vida Que solo es verdad, no puedo dar en la que te lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!